¡Suscríbete! 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 Alegria mi corazón sentía Viajando en moto sin pensar Por los barrios de mi vida Fortunas recordar Por venir Y el rosario Vieja linda y la palma Miraflores siempre claro Cada parada es un tesoro Cada calle un recuerdo fiel Los barrios con su decoro Historias que el tiempo tejió bien Alegría mi corazón sentía Viajando en moto sin pensar Por los barrios de mi vida Puros barrios de mi vida Puros barrios de mi vida